Bueno, pues vamos ya por la última de las mesas de este guest of love. Es la mesa viajera, la mesa de bloggers y de excursiones. Y bueno, pues ahora ahí subiendo a este escenario, tenemos la responsable de Torre Loitaga, que viene ahora en el centro de los dos, que va a ser María López Tapia de la Vía. Vamos a hacer una visita a Carranza con Leica, que va a ser presentada por Maestro del Bravo. Y vamos a hacer una nueva visita a la Academia Orsa de la Policía y la Universidad de Arcauce y a su serie, con un cifre de la edición de los dos, de la licenciatura de los dos, de la edición de los dos. Bueno, hola. Hace un año estuve ya aquí, que me invitó a mí, que es la única persona que me hace poner en frente un micrófono, porque normalmente no me pongo, y fue para invitaros a una visita a la Torre de Loizaga. Y lo hicimos en el mes de enero, y la disfrutaste, sí, porque me encontraba bastante gente, que estuvo el año pasado, realmente fue todo un éxito, porque el sitio, bueno, los que habéis estado, pues ya sabéis lo que es. Y los que no habéis estado, bueno, os animo a que lo visitéis, porque realmente merece la pena y supera todas las expectativas. Si no habéis estado, bueno, es un museo de coches, normalmente la parte que se visita es un museo de coches, pero además es que tiene mucho más la Torre de Loizaga, porque es una torre medieval reconstruida, con un montón de pabellones también, de adyacentes, una obra de Miguel de la Vía, que la inició en el año 1985. Y eso normalmente, pues no se visita por el público, pero en esta visita, pues es una visita completa, una visita guiada, explicando lo que es una torre medieval del siglo XIV, que no sabéis, bueno, muchos ya sabéis, que hay muchas torres en la zona de encartaciones por las guerras de bandos, las guerras banderizas. Y la Torre de Loizaga, pues es una de esas torres, por lo que pasa que está reconstruida. Y bueno, pues la historia os la contará un día, como hicimos el año pasado, que hacía un frío espantoso, pero estuvo muy bien, porque luego dentro se está calentito, y luego pues también damos el chacolí, productos de la tierra de captaciones. Y bueno, os animo, bueno, Miguel lo organizó todo muy bien, compartimos coches, o sea, hizo todo, todo fue muy fácil para organizarlo. Y desde aquí, bueno, pues os animo a que vengáis todos. Los que no estuvisteis el año pasado, los que estuvisteis, por supuesto. Y además, agradeceros a todos los bloggers los artículos, bueno, a todo lo que escribisteis, que fue una maravilla, y vamos, desde aquí, vamos, os doy las gracias a todos, y nada, quedamos, quedamos en la, espero que nos veamos en la Torre de Loizaga, la próxima, tú también, Begoña, que no viniste. Gracias, gracias. Muy bien. Pues María Esther, llévanos con Carranza. Hola, bueno, lo primero, darles las gracias a Miguel y a Chorló por esta oportunidad de estar aquí, de aprender tanto, y de sentirme tan a gusto, porque se unen todas las artes, y es una gozada ver el diseño, la solidaridad, la fotografía, y todo, las nuevas iniciativas, todo, que las nuevas tecnologías nos hacen posible encontrarnos aquí todos, y bueno, es todo un placer y un honor, y bueno, aparte de todo eso, María, doy fe de que os apuntéis a la exclusión de Torre de Loizaga, porque es una experiencia estupenda, y a lo de la Ruti también, todas son estupendas. Bueno, cuando Miguel me propuso hace unos cuantos años ya, yo creo, lo de... Aparte, bueno, me presento, soy Esther, tengo un alias en internet, en un blog, y tengo un alias, mi alias es Jolens Simón, desde el cual me salía al mundo de los bloggers, con mi afición, una de mis grandes aficiones, que es la poesía. Lutras en el aire se llama mi blog. Entonces, bueno, pues me propuso, como yo también soy ferroviaria, y una amante de los trenes, pues me propuso hacer una salida en tren. Y el objetivo era, pues sobre todo, ir en tren. Bueno, no me voy a extender mucho porque hay poco tiempo, y, bueno, era la idea, pensando en que sería un viaje en el día que no subiría el presupuesto demasiado, y que no sería muy pesado y así, pues la idea... Yo pertenezco a servicios al cliente, soy responsable de servicios al cliente de Adif, entonces, bueno, pues la idea era de ir a un sitio donde se podía ir por bien en el día, y ver contenido turístico. Entonces, barajando las posibilidades, recibí que Carranza era un sitio donde el horario podía ser factible, con una hora y media de viaje aproximadamente, donde Carranza tiene un contenido turístico bárbaro, una funcional turismo que funciona fenomenal, y el contacto LeicaTour, que es un blog de ley de Carranza, sí, Carranza, un pincón por descubrir, y la verdad es que os invito a que entresen a su blog también, ¿no? Entonces, bueno, la idea era salir a las 8 de la mañana, un poquito por encima, ¿eh? Voy a decir, la idea era salir a las 8 de la mañana, de C.B., de la Concordia, de la Concordia, el cuarto de viaje, bueno, en la que podíamos hablar un poco de la historia de Álvaro Cabrín, y, bueno, pues hablar un poquito, ¿no? Muy leve. Luego llegar allí, y, bueno, hay un pack en la FIFI de la Turismo, donde se hacen las cuatro visitas más importantes, yo había cogido yo mi papel, pero lo estoy diciendo de memoria, o sea, que si no sé si me escaparlo. Y era ver las cosas en González Alagua, si conocéis Carranza, ver también el Museo de la Iglesia de San Ibañez, creo que es, luego también ver el Carpín, y luego, como la posibilidad de hacer un viaje de charter al menos al horario no es posible, porque el FIFI no hace viajes charter, el regreso era a las 20.45, entonces, una cosa también interesante era ver un baserri, donde se ve la pintura del queso, y se ve como, no me acuerdo ahora mismo, no quiero ver, pues para ver, ¿no? Hasta finalizar ya y volver otra hora y cuarto, y llegar más o menos a las 10 de la noche a Bilbao. El programa, yo creo que es muy intenso, para aprovecharlo a tope, y bueno, si todos los que estéis interesados, pues, yo a mí que me hará, para que nos inscribamos, y ese era lo principal. El precio, en principio, va a ser, yo creo, todo incluido para adultos, alrededor de 35 euros, con la comida en el restaurante de Barras, que se come bastante bien, dicen por ahí, y bueno, los niños, los que vengan con niños, los niños algo menos, que ya, sobre 30 o así, pero bueno, si ya se puede quedar. Y nada más. Bueno, esta parte, aumentamos un poco la gestión del tiempo, porque igual, la mesa de Barreras ha tenido poco tiempo, esta parte final, vamos, simplemente, queríamos, hemos tenido que excusar, porque simultáneamente, en el casco de Hijo de Bilbao, también está, tenemos al coordinador de esta mesa, bueno, esto se va para anunciar, digamos, próximas excursiones bloggers, como hemos hecho varias, también nos llamaban hace poco, desde Arcaute, que hay una exposición temporal, que acaba, el último sábado que queda, será el 19 de diciembre, una exposición de 36 vehículos de la Archancha, que además, es una exposición que se puede visitar, en esta academia, la academia de policía vasca, desde ahí nos estaban conectando, es complicado hacer videoconferencia, y que lo veamos en tiempo, porque ellos, los higas Bilbao, están acabando allí la visita, pero, al igual que repetiremos, la visita torrelojizada, probablemente, un sábado de enero del 2016, esta excursión a Carranza, y otras que tenemos, un poco, en marcha, en algunos casos, son enteramente gratuitas, como, incluido autobús, en otros, pues, obviamente, hay que, un autobús, en todo caso, de todo esto, a través de, blogueo, o de, bueno, veréis en la red, repercutido, repetiremos, este tipo de, de visitas, ahora ya, vamos a acabar, incluso un poco, antes de tiempo, y vamos a dar también, la oportunidad de, hay mucha gente, que estáis entre el público, no sé, que no voy a enumerar, pero bloggers, muy reconocidos, gente que estáis haciendo, un trabajo, excelente, también desde, Gecho Blog, a veces, anunciamos, el año pasado, anunciamos, una iniciativa, como, Sasti Aldi, que en aquel momento, se presentaba, de otra manera, que se ha cumplido, está teniendo, un recorrido, y, Gecho Blog, es esto y todo, y un poco más, queremos que sigáis, comentando, y vamos a dar la oportunidad, si queréis, brevemente, de que, expongáis, que estáis trabajando, los que no estáis en programa, pero, yo creo que tenéis mucha gente, que contar, prefiero no, no mirar a ninguno, algunos habéis tuiteado, pero, ahí está la oportunidad, Eva, ahora Eva, una de las incondicionales, también, nos va a hablar un poco, de su libro, de su blog, es sobre mi blog, la verdad, es que esto, no estaba preparado, me he añadido, con toda la cara del mundo, me he subido aquí, a la mesa, nadie sabía, que iba a subir, pero bueno, he decidido tomar, esta iniciativa, así, últimamente, que me ha dejado, porque, tenía ganas, de hablar, y de, de poder comentar, que es, bueno, que desde, también, desde la más, tremenda humildad, porque, la verdad, es que estoy, aunque llevo ya, casi dos años, con ello, todavía estoy aprendiendo, y voy un poco lenta, cosa que es mala, para las nuevas tecnologías, porque va muy rápido, pero, estoy haciendo un blog, sobre turismo, sobre escapadas, sobre visitas, también, a veces, he incluido alguna exposición, algún evento, y os lo quería presentar, simplemente, se llama, el Arca de las Sorpresas, y, me gustaría, un poquito, pues, simplemente, presentaroslo, animad a que lo visitéis, a que, me sigáis en Facebook, y en Twitter, si os gusta, y os apetece, y, y bueno, pues, hacer un llamamiento, también, para que, con otros blogs, de temáticas parecidas, pues, hagamos colaboraciones, y, supongo que, en otra edición, del hecho blog, o en otros lugares, pueda hacer una presentación, mejor, y más, preparada, y, mejor, hecha, porque, porque ahora, siempre, y, ando totalmente, pero, eso, animaros, presentaros, simplemente, el Arca de las Sorpresas, no lo he presentado, mi nombre es Eva, y, para cualquier cosa, para decir si os gusta, o si no os gusta, para darle ideas, etc., pues, que estaría encantada, de que, de que, de que, me, de que, vía las redes, etc., muchísimas gracias, por darme la oportunidad, por escucharme, y, un abrazo a todos, gracias. Igual, vamos a ir, cambiando, gracias, de verdad, que hay que recomendar, excursiones todas, pero, la que nos invitó, la sobrina del fundador, de Torre Lluizaga, hay alguien que no conozca, Torre Lluizaga, Ana, nuestra política número 2, de poder, con nuestra futura, lenta carita, con los de Torre Lluizaga, una doctora, el tiempo libre, no, no, obligada, 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 el año pasado, el año pasado, mucha más gente levantó la mano, mucha, no, igual hay gente que no levanta la mano, está bien levantada la mano, no, o sea, llegaréis y veréis coches, de ingleses, alemanes, y no hay coches de, de recuadro, ¿cómo es esto? Además, a ver si, mire, a ver si conseguimos este año, el año pasado, todas las que vino, vinieron de, de NECURI, con un, con un BMW, de N8, los niños se suben en los Ferrari, hay bien, bueno, 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 tengo Rolls Royce, tengo Rolls Royce, y un testarro, esas coches, se van a ir feliz, a 10 minutos de acá, pues media hora de año, vamos a poner media hora, pero media hora, el sitio, el sitio, el sitio maravilloso, el éxito ya, magnifica, y es uno de los, sí, 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 a ver, última llamada para el tema de la comida, ya esto se cierra, el que no se ha apuntado, ya se queda fuera de la comida, ¿de acuerdo? Y otra cosa, todavía hay entradas para el salón del cómic, por favor, los interesados, aquí en primera fila, repartimos las entradas que quedan, muchas gracias. 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 A la intervención, Esther va a darnos algo que ha preparado para despedirle tu blog, y luego, ¿sabes? Vale. Gracias. Sí. Bueno, simplemente, estamos dos personas, Sonia y Teresa, nos acercamos a, ha hecho un blog hace años, por nuestros blogs personales, y por nuestros enredos que teníamos. Este acercamiento a todos vosotros y vosotras, es que, desde hace tres años, tenemos una asociación que se llama ICIBIS, promoción de la ciudadanía en marcha, y suena muy bien, pero necesitamos de todos, las personas que estáis aquí, para que suene mejor. Ese es el objetivo que está. Estamos en una fase, germinando muchos proyectitos, y todos ellos tienen una línea transversal, con gente transversal, que es fomentar valores, actitudes sociales, para avanzar en el desarrollo de comunidades más cercanas y mejores. Entonces, estamos ahí, germinando un proyecto, otro y otro. Tenemos uno en marcha, que estamos enamoradas principalmente, Sonia y yo de él, y Sonia os va a explicar todo lo que estamos terminando en otras palabras. El que tenemos en marcha es Coeducando en Igualdad, con el formato del Teatro Forum, en los centros educativos de Gecho, porque creemos que Gecho es nuestro pueblo, y por qué no empezar por nuestro pueblo. Entonces, niños y niñas, siete, ocho años, seis años, trabajan dinámicas con la escuela de teatro de Gecho Utopía, como tener relaciones igualitarias desde la infancia, porque es la sensibilización para, en un futuro, tener unas relaciones mejores, de mejor calidad entre hombres y mujeres, quiere decir hombres y mujeres, y hacer una sociedad más justa, más igualitaria, con menor violencia. Entonces, nos gusta situarnos en las fases de sensibilización, que es la fase antes de la formación y del conocimiento. Nos gusta situarnos ahí. Yo soy Sonia, bueno, gracias Miquel por hacernos estar aquí, bueno, está previsto. Bueno, siguiendo un poco a Teresa, como bien le ha dicho, somos una asociación que trabajamos por el empoderamiento de la ciudadanía, muchas veces nos definimos como antena social, captamos ideas que detectamos fundamentalmente en el entorno local, y que las agrupaciones con las que hablamos, es difícil trasladarlas, entonces trabajamos fundamentalmente con elementos que queremos que sean innovadores, no queremos nada en el rollo de talleres de formación, como ha dicho Teresa, trabajamos mucho con la dinámica del teatro foro, ahora en el ámbito de la coeducación en la igualdad, pero también estamos explorando otros ámbitos, como puede ser la educación en el emprender, que es lo que hablamos en la edición anterior del Becho Blog, el emprender como una competencia de autonomía personal, que puede derivar o no la creación de empresas, eso es algo... Gracias.